¡Suscríbete! ¡Más aventurero! ¿Como quién, compadre? ¡Como los geniales de Colombia! Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la parra Las mujeres buenas Salir con amigos Vaseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Suscríbete! Yo nunca he sido un santo Ni tampoco un diablo Yo soy el que soy Yo no le temo a nadie Nunca humillo a nadie Y yo soy el que soy Me encanta la vida Me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Geniales de Colombia! ¡Valmundo! ¡Valmundo!